¡Vamos a la venada! ¡Vamos a la venada! ¡Y que nadie! ¡Que nadie! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Venga, compadre Celita! ¡Esto sí que es sabor! ¡Esto sí que es rico, compadre! ¡Pícala! ¡Pícala, Pícala, Enrique! ¡Esto no es Enrique! ¡Oy, ay, ay, ay! ¡Llegamos para hacerte baile! ¡Llegamos para hacerte bailar! ¡Sigo calor vivido, mi vida, mi cuerpo ya no me baja! ¡Uy! Quiero con abrazarte, cariño, darte toda la distancia ¡Ey, ey! Tengo una preocupación, no sé lo que es el amor Por eso que yo te quiero como todito mi corazón Ven y quédeme, ven y enséñame Ven y enséñame, ven y quédeme La noche ya está llegando, llame el cariño ¡Vamos gozando! La noche ya está llegando, llame el cariño ¡Vamos gozando! Ven y quédeme, ven y enséñame Ven y enséñame, ven y quédeme Y seguimos, seguimos con las palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y para todos los que andan resfriaditas ¡El palito de nadie, oiga! Suelta, 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 suelta Enrique ¡Ay, ay, ay, viejo! ¡Dígana! ¡Bágralo Mario! Tengo un palito en atre, muy bueno para la fiebre Por eso lo cuido mucho, para que no se me quiebre Yo tengo un palito en atre, muy bueno para la fiebre Por eso lo cuido mucho, para que no se me quiebre Cuídame, palonera No me lo quiebres Que este palito es muy bueno para la fiebre Cuídame, palonera No me lo quiebres Que este palito es muy bueno para la fiebre Y seguimos, seguimos, seguimos Y las palmas arriba, palmas, palmas Las palmas, 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 palmas Las palmas arriba Y la bulla, la bulla, la bulla, la bulla Y para todas las bellas flores que están presentes Todas las mujeres hermosas Guachitas ricas todas ¡Suéltala! ¡Suéltala Enrique! Y a bailar, a bailar, a bailar Póngale pechito, cintura, cadera Mueva, mueva ¡Huy, huy, huy! Píjala, píjala, cli, cli ¡Eh! Y arriba las manito, mujeres, soltera 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 El acoso es, en camota llena Tome como miel, el amor del bueno Vuelve tu mirar, sobre tu calicia A Dios al andar, de a desatudina Ella es mi amor, ella es mi flor Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi amor, ella es mi pasión, ella es mi ilusión Y la vueltecita, y la vueltecita, y la vueltecita, y la vueltecita me volví a todo ¡Baila! Arriba la manito César Arriba la manito César Arriba la manito César Arriba la manito César Yo lo conocí, donde un día te quiero Te voy a hacer que la vi, pa' como es sincero Una noche azul, le dije te quiero Y al amanecer, fui solo primero Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Ella es mi amor, ella es mi sol Ella es mi pasión, ella es mi ilusión Y así, 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 así Esto se baila, y esto se goza Cuando Juacito es otra cosa Arriba la manito César Arriba la manito César Arriba la manito César Arriba la manito César Baladera compadre, baladera unión compadre A ganarla Palmas arriba de las palmas, pero que suena la palma de arriba Palmas arriba de las palmas Pero que suena, palmas arriba Oiga, compadre Seguimos bailando, seguimos gozando Al ritmo y sabor De los huastos del sur Y su sabor ¡Ranchero! ¡Fueltala! Enrique Y ese telegrama como llega, Luis Sí, 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 compadre a mí ¡Fueltala, Seba! Y como se mueve la cintura La cadeta, compadre ¡Roga! ¡Fueltala! Hace tanto tiempo Hace más que un año Que me dejaste solo Como te quiero Como te espero Mi alma siempre llora Todo era muy triste Para mí ya nada existe Lo que siento en ti lo espero Así, 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 así Y cuando sale el sol Me paro en el portón Me paro en el portón Esperando al cartel ¡Súbe ese copa! Manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que algún día volverás Manda tan solo una palabra Haciendome promesa Para poderte esperar Manda siquiera un telegrama Diciendo que me amas Que algún día volverás Manda tan solo una palabra Haciendome promesa Haciendome promesa Para poderte esperar Y la palma La palma, la palma, la palma La palma, la palma ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chiripongo, chiripongo! No se escucha nada Y para todas Todos los hombres Que la tienen 엄ca Siga la cumbia Y siga sabor Báilame, 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 mi amor Jueves en el gris Mi novia está muy asustada Pues dice que la hace en portueca Su novia está muy asustada Pues dice que la tiene chica Que la hace en portueca, que la hace en borrar Que si no me la cuido se me pone morada Que mañana mismo vaya al hospital Que de un cirujano que me pueda curar Que no me descuide que es muy peligro Que si no me la cuido me la van a cortar Si la tengo chica, o la tengo raja Si la tengo chica, pero trabaja bien Si la tengo chica, o la tengo raja Si la tengo chica, pero rega bien Y sube la mano, sube 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 Y seguimos compadre a Seba Porque si es por casada Si es por casada no es pecado Que te quiera mi amor Aia la, aia la, aia la Una negra Con hielo Con hielo Y la salva se ha reído Y la salva, la salva, la salva Hey, 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 hey Porque deja que este amor se acabe Y mira como, abre y sierra Abre y sierra, abre y sierra Así, 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 minero Y la salva, la salva, la salva Pero que suene, que suene, que suene Y la salva, la salva, la salva Pero que suene, que suene, que suene Y la salva, la salva, la salva Pero que suene, que suene, que suene Oye, ¿dónde están las mujeres solteras de noche? ¿Escuchaste algo? Yo no escuché nada ¿A dónde están las mujeres solteras de noche? Por ahí sí, por ahí sí ¿Y dónde están los hombres solteros? No hay No hay mucha gente inteligente esta noche parece No, 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 no Y la palma se arriba de la palma 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 Y soy soltero Ya no Y soy soltero Ya no Oiga compadre Sevita, seguimos bailando Yo quiero saber dónde está la gente Del sur de Chile esta tarde Sureño la mano arriba Sureño la mano arriba Sureño la mano arriba Sureño la mano arriba Arriba, arriba Arriba los sureños, arriba Arriba, arriba Arriba los sureños, arriba Uy, uy Porque donde vaya voy recordando mi tierra hermosa Parientes Saludos para la novena región Para Lautaro, Temuco, Victoria Cauquenes Parral, Retiro, Talca, Curicó Villarrica El Tavo El Tavo Oye, pero eso no queda para el sur Bueno, para el sur del Tavo Cartagena Para toda la gente del sur de Chile Donde vaya la voy recordando Suelo Suéltala 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 Enrique Así, así, así Báila la compadre Oh No Por Música La estoy recordando, añorando mi tierra natal Los recuerdos me vi derogando, aunque quiera no puedo olvidar Para ti, barrieta Con mi planeta, la tierra, añorando, muchos años había estado yo Y al sentir del destino el llamado, fue posible decirle que no Y dejando lo que más quería, yo me fui tan solo a ver curar Embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital Uno más cerca de tanto sería, que tuvieron también que mirar Y dejaron lo que más quería, y deseando estar a regresar Con mi ausencia quedaron llorando, mis hermanos y pares también Una carta llegaba a mis manos, me gustaba si habría de volver La baraca ya estaba tirada, y apostaba a mi suerte también Sin saber si perdía o ganaba, y seguía o tendría que volver Y dejando lo que más quería, yo me fui tan solo a ver curar Embarcado en un tren pasajero, yo llegaba hasta la capital Uno más cerca de tanto sería, que tuvieron también que mirar Y dejaron lo que más quería, y deseando estar a regresar Y se va, se va, se va, se va, se va a la cumbia Y es así ¡Uy!